Se registró un incendio en un negocio ubicado en la 10 Poniente y la 3 Norte en el centro de Puebla. Personas que transitaban por el lugar y que se percataron del fuego dieron aviso al 911, por lo que elementos del cuerpo de bomberos, así como de protección civil y paramédicos, se trasladaron al sitio para atender el siniestro. Más de 20 personas fueron evacuadas del lugar para evitar daños mayores. Una vez que las llamas fueron liquidadas, se realizó la mitigación de riesgos. Todo quedó en daños materiales. Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el siniestro. Un hombre en presunto estado de ebriedad se quedó dormido en medio de la autopista México-Puebla, casi a la altura de la zona de la María en la capital poblana. Una persona captó el hecho y difundió un video en redes sociales con la intención de solicitar apoyo a las unidades de emergencia. Se sabe que minutos después, el hombre logró moverse para la parte central de la vialidad. Se desconoce el estado de salud de la persona. Hubo movilización de los cuerpos de emergencia en la calle 1 Oriente, en el centro del municipio de Tehuacán, Puebla. Todo se debió al reporte de una menor de 15 años lesionada. A su arribo, paramédicos confirmaron que la víctima se encontraba inconsciente por un golpe en la cabeza. De acuerdo con testigos, la joven resultó herida en una riña en la que habría estado involucrada minutos antes. Además, se dio a conocer que presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol. Al final fue trasladada a un hospital cercano, donde se reporta como estable. En Apisaco, Tlaxcala, la lluvia provocó inundaciones en varios puntos del municipio. En algunas zonas, el nivel del agua incrementó considerablemente en las vialidades, causando daños en viviendas. Otras calles prácticamente se convirtieron en ríos. Ante esto, elementos del Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil y Seguridad Pública, activaron los protocolos correspondientes para auxiliar a los ciudadanos afectados. Hasta ahora no se tiene reporte de daños mayores.